Hola queridos amigos de Junto a Ti, soy vuestra amiga Mari Carmen y vuestros muñecos, soy nuestra doña Rogelia, porque está en el pueblo preparando la cena de Navidad, pero me ha dicho que no me olvide de deciros a todos los seguidores de este lindo, fresco y divertido programa, de daros de todo corazón el deseo sincero de muchas felicidades para esta Navidad, para este año y que sepáis que el mundo no se acaba. Seguimos aquí.